Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos hasta la segunda emisión de Ahora Noticias. Hoy es miércoles 14 de abril y esta es la información que le tenemos preparada para el día de hoy. Ante la pandemia de COVID-19 promueve el Instituto Nacional Electoral el decálogo del voto responsable. Le diremos de qué se trata en unos instantes más. En códigos de bioseguridad ante el COVID-19 capacita la Secretaría de Salud a personal médico de las tres jurisdicciones sanitarias del Estado. Para reducir el riesgo de deshidratación o golpe de calor llama a la Secretaría de Salud del Estado a fortalecer las medidas preventivas durante esta temporada de calor. En los deportes, los coyotes de Tlaxcala avanzan a la fase final de la Liga de Expansión MX al ganar 2 a 1 a mineros de Zacatecas. En información nacional, el INE retira candidatura de Salgado Macedonio. El presidente Andrés Manuel López Obrador señala que es un atentado a la democracia. En información internacional, tercera noche de disturbios en Minnesota tras muerte de afroamericanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta la segunda emisión de Ahora Noticias. Yo soy Marian Gómez y a nombre de mi compañera Islet Lira, quien es titular de este espacio. Le doy, por supuesto, la más cordial bienvenida. Saludamos a la maestra Miroslava Amador, quien nos estará apoyando con la interpretación a lo largo de estos 30 minutos de noticiero. Y por supuesto, los saludo a usted, que nos está viendo a través de la señal de Tlaxcala Televisión, o bien nos está viendo, escuchando también a través de Radio Tlaxcala, Radio Altiplano o Radio Calpulalpan, o bien está a través de la página de Sistema de Noticias, Tlaxcala, que es nuestra página oficial de Facebook. Vamos a estar sumamente al pendiente de los comentarios que ahí nos emitan. Vamos a dar inicio con la información del día de hoy. Y es que ante la pandemia de COVID-19, el registro de candidaturas ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones se realiza en apego a un manual y protocolo sanitario. Veamos de qué consiste este manual. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó un manual y protocolo sanitario para el registro de candidaturas para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. El consejero electoral Norberto Sánchez Briones explicó que el protocolo se puso en marcha desde el registro de candidatas y candidato a la gubernatura de Tlaxcala, del 16 al 25 de marzo. En estos momentos, se mantiene con el registro de integrantes de ayuntamientos y presidencias de comunidad hasta el 21 de abril. Lo que pedimos es que lo hagan por cita. Los representantes del partido están a la mejor disposición. Entendemos que hay temas como de recopilar los documentos, sacar algunos requisitos que tenemos de elegibilidad. Y pues estamos dando toda la apertura para que lo hagan en el horario que sea el mejor para ellos, siempre y cuando podamos apoyar para tener la sana distancia. Sánchez Briones detalló que el registro de candidatas y candidatos se realiza bajo estrictas medidas sanitarias. Preparamos dos módulos o dos módulos separados y esperemos que ahí podamos cuidar. No solamente sanitizamos o cuidamos el protocolo de ingreso, también sanitizamos la documentación que nos llega para cuidar también al personal adentro del instituto. El protocolo surge ante la necesidad de implementar medidas sanitarias derivado de la pandemia de COVID-19. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Y a su vez, el Instituto Nacional Electoral lanzó el decálogo del voto responsable. Este decálogo busca que la jornada electoral del próximo 6 de junio se desarrolle de una forma mucho más segura. El Instituto Nacional Electoral lanzó su decálogo del voto responsable, estrategia de comunicación que tiene por objetivo promover la seguridad sanitaria en las elecciones del próximo 6 de junio. Ante la pandemia de COVID-19, el INE es enfático en tomar medidas de prevención sanitaria. De esta forma, se busca que la jornada electoral se lleve de forma segura y no sea una vía que facilite la transmisión del coronavirus. En este sentido, el INE exhorta a quienes acudirán a votar a lavarse las manos con agua y jabón, respetar la sana distancia, utilizar adecuadamente el cubrebocas o careta y usar gel antibacterial antes y después de votar. También recomienda evitar ir con compañía a menos de necesitar asistencia, portar una pluma o marcador propio, colocar la credencial en la mesa evitando contacto mano a mano, asistir a la casilla asignada y cuidar que se coloque tinta indeleble en el dedo sin tener contacto. Cabe señalar que el INE ha traducido este decálogo en náhuatl con el propósito de que el mayor número de personas lo conozca. Ahora, Noticias, Belén Rodríguez. Y en más información sobre las elecciones 2021, liderazgos y militantes activos de Morena se sumaron a la candidata de la Coalición Unidos por Tlaxcala al Gobierno del Estado, Anabel Ábalos en Pualteca. La candidata de la Coalición Unidos por Tlaxcala, Anabel Ábalos en Pualteca, dio la bienvenida a los liderazgos Obdulio Magdaleno Sánchez, Evelio Sánchez Cárdenas y Teresa Montalvo López, quienes se sumaron a su campaña con miras al Gobierno del Estado. En sus cuentas personales de redes sociales, la abanderada del PAN, PRI, PRD, PAC y PS, destacó que se trata de liderazgos y militantes activos de Morena en el Estado, que han destacado por una vida de lucha social. Bienvenidos a este proyecto que cada día cobra más fuerza con la suma de valiosos personajes como el exdiputado Obdulio Magdaleno Sánchez, Evelio Sánchez Cárdenas y Teresa Montalvo López, quienes tienen gran trayectoria en la lucha social y son activos militantes de Morena. Juntos haremos realidad esos proyectos de justicia social. A Anorales, Ahora Noticias. Y por su parte, el candidato del Partido Redes Sociales Progresistas al Gobierno del Estado, Juan Carlos Sánchez García, realizó un toque de puertas en Contla y en Teolocholco. El candidato del Partido Redes Sociales Progresistas al Gobierno del Estado, Juan Carlos Sánchez García, realizó un recorrido por el municipio de Contla como parte de sus actividades de campaña. Al respecto, en sus redes sociales compartió el siguiente mensaje. Como Buentlaxcalteca, amo nuestras tradiciones, las promuevo desde niño y estoy orgulloso en Contla, que me abran la puerta en donde se produce la industria textil. Sánchez García también publicó un video donde informó que realizó un toque de puertas en la comunidad del Carmen Astama, municipio de Teolocholco. A Anorales, Ahora Noticias. Y en Información Nacional, el INE retira candidatura de Salgado Macedonio. El presidente Andrés Manuel López Obrador señala que es un atentado a la democracia. Luego de que el Instituto Nacional Electoral negó el registro a Félix Salgado Macedonio para la candidatura al gobierno de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que el pueblo debe decidir si es mal ciudadano. Además sostuvo que esta decisión se traduce como un atentado a la democracia. Por seis votos a favor y cinco en contra, el Consejo General del INE reiteró la sanción de cancelación del registro a Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena al estado de Guerrero, y de Raúl Morón en Michoacán por no entregar el informe de ingresos y gastos. El consejero presidente Lorenzo Córdoba negó que la resolución haya sido parcial al asegurar que el INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política ni de ningún actor político. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que si en diciembre próximo la vacuna mexicana contra COVID, llamada Patria, obtiene la autorización para uso de emergencia, después de demostrar que es segura, efectiva y eficaz, podría ser exportada a los países de América Latina que no hayan recibido los biológicos suficientes para inmunizar a su población. No obstante, aclaró que la prioridad es cubrir a la población mexicana y estar preparados ante la posibilidad de que la pandemia de COVID permanezca en el mundo. Vamos a conocer ahora las últimas cifras sobre la pandemia de COVID-19 aquí en la entidad y es que Tlaxcala registra ya 12.277 personas recuperadas de esta enfermedad, 17.309 casos positivos y, desgraciadamente, 2.314 decesos. De acuerdo con el reporte del 13 de abril, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 12 personas recuperadas, 5 fallecimientos y 21 casos positivos de COVID-19 de tlaxcaltecas identificados en el estado. De esta manera, Tlaxcala registra 12.277 personas recuperadas, 17.309 casos positivos y 2.314 fallecimientos. De las defunciones, cuatro se registraron en el IMSS y corresponden a dos mujeres de 47 y 78 años con hipertensión arterial sistémica, un masculino de 55 años con diabetes mellitus y una mujer de 65 años con cardiopatía. En el ISTE falleció un masculino de 61 años con diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica y cardiopatía. El estado registra hasta este momento 34.773 casos negativos y 7.354 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 7.162 se han presentado en la CESA, 6.613 en el IMSS, 1.845 en el ISTE y 1.689 en otros espacios médicos. Mientras que del total de fallecimientos, 760 se han contabilizado en la CESA, 1.091 en el IMSS, 415 en el ISTE, 12 en otras instituciones, 1 en domicilio particular y 35 en hospital privado. La Secretaría de Salud reportó que hasta este momento el municipio de Tlaxcala registra 3.220 casos de COVID-19, Apisaco 2.110, Cheutempan 1.149, Huamantla 863, Zacatelco 794, Yauquemecan 583, Contla 481, San Pablo del Monte 480, Iztacuizla 432, Calpulalpan 417, Totolac 408, Tetla 401, Panotla 378, Tlaxco 372, Papalotla 340, Apetatitlán 320, Santa Cruz Tlaxcala acumula 307, Zompantepec 302, Teolocholco 282, Xalostoc 278, Tepeyanco 216, Nativitas 205, Amahac 195, Xicot 585, Tlaltelulco 172, Tepetitla 160, Xaltocan 139, Tenancingo 130, Nanacamilpa Alcanzolo 112, Terrenate 107, Tetlatlauca 104, Ayometla 102, Güeyotlipa 98, Tetlanoca 93, Ixtenco y Acuamanala 81, Tequesquitla y Coajomulco 79, Nopalucan 78, Huatzinco 76, Ayocomanitla 73, Tocatlán 72, Coapiextla 65, Sacuelpan 61, Xilosostla 56, Alzayanca 53. En tanto que en San José Teacalco hay 51, en Atlangatepec 49, Citlaltepec 48, Texoloc y Sanctorum 46, Muñoz de Domingo Arenas y Santa Polonia Teacalco 40, Mazatecochco 39, Españita 38, Quiletla 33, Lázaro Cárdenas 28, Tecopilco 27, Benito Juárez 24 y finalmente en Emiliano Zapata 11. Con información de la redacción, Ahora Noticias. En más información personal, de distintas áreas adscritas a la Secretaría de Salud del Estado, fue capacitado sobre códigos de bioseguridad, esto como parte de la labor para contener la pandemia de COVID-19 aquí en el Estado. La Secretaría de Salud del Estado emitió una serie de recomendaciones a la población tlaxcalteca con la finalidad de reducir el riesgo de deshidratación o golpe de calor ante el aumento de la temperatura que se registra en la entidad durante esta temporada. Angélica Uribe, responsable estatal de enfermedades diarreicas, explicó que la deshidratación se presenta cuando hay pérdida excesiva de agua en el cuerpo y el consumo de líquidos es insuficiente, por ejemplo, al parecer diarrea o sudoración abundante. Para poder decir que se trata de golpe de calor, la persona presenta una temperatura corporal mayor a 41 grados centígrados, lo cual va a generar que la persona empiece con sudoraciones, empiece con cefalea, dolor de cabeza, taquicardias, dificultad respiratoria, e inicia ya con la piel seca, roja, entonces esto puede desencadenar hasta un periodo de inconsciencia. Ante la presencia de estos síntomas, la CESA recomienda acudir inmediatamente a la unidad de salud más cercana y tomar vida suero oral para rehidratar el cuerpo y evitar complicaciones. Nosotros recomendamos que utilices prendas de manga larga, de colores claros, de preferencia de tela ligera, utilizar sombrero, sombrilla, bloqueador solar y sobre todo incrementar el consumo de bebidas líquidos, sobre todo agua. La dependencia estatal también señaló la importancia de lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, antes de comer, servir y preparar alimentos, lavar y desinfectar verduras y frutas, mantener los alimentos crudos en refrigeración hasta que sean preparados y evitar consumir alimentos en la calle y en caso de hacerlo, asegurarse de que el lugar cumpla con las condiciones higiénicas necesarias. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Ya son las 3 de la tarde con 14 minutos y es momento de ir a un breve corte informativo, no sin antes enviar saludos a quienes están viendo en estos momentos a través de la página de Facebook Sistema de Noticias Tlaxcala. Saludamos a Yanis Domínguez, un beso enorme a Yanis Domínguez, por supuesto también a Luca Mier, saludamos también a Mari Xochipa y Alfredo III. No se despegue por favor de la señal de Tlaxcala Televisión. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Ahora Noticias. Y le informo que personal de distintas áreas de la Secretaría de Salud del Estado fueron capacitados sobre códigos de bioseguridad como parte de la labor para contener la pandemia de COVID-19. Veamos la capacitación. La Secretaría de Salud capacitó a personal químico de nutrición, odontología y de trabajo social sobre códigos de bioseguridad como parte de la labor para la contención de la pandemia de COVID-19 en la entidad. La dependencia estatal informó que es necesario reforzar el esquema profesional con el que dispone el Estado para el manejo de pacientes contagiados del virus SARS-CoV-2. En este sentido, el personal de la CESA de las tres jurisdicciones amplió sus conocimientos respecto al panorama epidemiológico de la entidad. Además, conoció las características del COVID-19 y el tratamiento TNR4 que se aplica a pacientes con esta enfermedad. La dependencia estatal subrayó que este tipo de encuentros permite fortalecer el sistema de salud del Estado, así como la profesionalización del personal para que adquiera las herramientas necesarias que les permitan hacer frente a la pandemia. Durante el encuentro, se reiteró el llamado a todo el personal de salud para fortalecer las estrategias ante COVID-19, como son los códigos de bioseguridad, la implementación del tratamiento TNR4 y las medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas y la sana distancia. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde. Estas son las recomendaciones en materia artística y cultural. Niñas y niños de entre 4 y 12 años, originarios o que vivan en los estados de Tlaxcala y del resto de la República, podrán participar en el certamen Cuenta tu cuento, zambullirse entre letras para nadar entre sueños. Cada uno de los textos deben ser inventados, ilustrados y escritos a mano por cada niño o niña sin ayuda de un adulto. En caso de que el pequeño aún no escriba, podrá mandar un audio con la idea que ha imaginado, adjuntando sus dibujos. La temática es libre, aunque los relatos deberán ser estrictamente inéditos. La convocatoria cierra este jueves, 15 de abril. Para más información se puede consultar la página del ITC. También el jueves inician los conciertos virtuales de la temporada de primavera de la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala, la EMET. Tocará el turno a los alumnos de guitarra para mostrar la formación que ya han logrado en el dominio de este instrumento clásico. La cita será a través de la página de Facebook del ITC y también la de la propia EMET. Las actividades continuarán el 22 de este mes, cuando se ofrezca el concierto de canto. No se pierda estas expresiones del arte hecho en Tlaxcala. Estas fueron las recomendaciones en materia artística y cultural. Muchísimas gracias a nuestro compañero Yacir Zarate por la recomendación cultural. Y es momento de conocer qué ocurre en el mundo. Y es que tercera noche de disturbios en Minnesota tras muerte de afroamericano. Manifestantes se enfrentaron con las fuerzas de seguridad por tercera noche consecutiva el martes en Minnesota, bajo fuerte tensión por la muerte de un joven afroamericano en manos de la policía, en momentos en que se lleva a cabo el juicio por el asesinato de George Floyd. La policía antidisturbios actuó para dispersar a un grupo de entre 800 y 1.000 personas en Brooklyn Center, el suburbio de Minneapolis, donde Don Wright fue abatido el domingo en un control de tránsito. Cerca de 800 adultos mayores de 60 años recibieron el martes la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en el Hospital General del Eje Guarenas Guatire, en el estado Miranda, ubicado a una hora de Caracas, la capital del país. La vacunación de adultos mayores en los hospitales del estado Miranda, el tercer distrito más poblado de Venezuela, se inició hace pocos días, priorizando a los ancianos que tengan mayor vulnerabilidad frente al virus. Recientemente, el gobierno venezolano anunció que entregó más del 50% del anticipo que requiere el mecanismo COVAX, respaldado por Naciones Unidas, para la adquisición de vacunas contra la COVID-19 y alcanzar la meta de inmunización de su población. Un aumento en el nivel del agua debido a las continuas lluvias ha puesto fin a los 140 días de sequía en el lago Poyang, en la provincia de Jiangxi, en el este de China. A las 9 de la mañana hora local del martes, el nivel del agua en el condado Duchang subió a 12 metros y el de la estación hidrométrica clave del lago Xingxi a 12,12 metros, lo que significa el final de la estación seca en el lago de agua dulce más grande de China, aunque 10 días más tarde que el año pasado. Según la autoridad hidrológica local, el lago Poyang entró en su temporada de inundaciones el 1 de abril. Su nivel de agua continuará aumentando a medida que más agua provenga de los tramos superiores del río Yangtze. La ciudad india de Pune se está quedando sin respiradores mientras los pacientes de coronavirus abarrotan sus hospitales en una emergencia que afecta la producción de vacunas. El repunte perceptible en todo el país es especialmente alarmante porque India es un importante productor de vacunas y un proveedor clave de la iniciativa COVAX, respaldada por la Organización de las Naciones Unidas. El aumento de los contagios ya obligó a India a centrarse en la demanda interna y frenar temporalmente las entregas a COVAX y otros destinatarios como Gran Bretaña y Canadá. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, esta es la información deportiva. ¿Qué le parece si vamos a los detalles? Porque los Coyotes de Tlaxcala se metieron a la fase final de la Liga de Expansión MX, todo ello al ganar dos goles a uno al equipo de Mineros de Zacatecas. La jauría propuso el partido, la ofensiva la comandaron Davis Junco y José Peña, que fue una modificación que dio frutos al copar al rival y generar jugadas de peligro. Así llegó el primer gol. Paulus Kanga fue el encargado de firmarlo. El empate vino por un error de marca que dejó solo a Héctor Mascorro, quien solo techó al portero Richard Rodríguez y poner sin duda la preocupación. El gol que metió a Coyotes a la reclasificación llegó en la segunda parte. El minuto 55 fue a balón parado. Tiro de esquina que remató de cabeza al paraguayo José Báez para el 2-1 definitivo. El rival del repechaje se conocerá el día de mañana, que termine toda esta jornada número 15. Y pues de esta forma los Coyotes de Tlaxcala vuelven a respirar y sobre todo a tener alegría al interior del plantel. Vamos a más información estatal y es que el voleibol de Tlaxcala no estará en los Juegos Nacionales. Después de darse a conocer las fechas para el desarrollo de los Juegos Nacionales CONADE, el voleibol de Tlaxcalteca informó que no participarán en dicho proceso. Así lo detalló el presidente de la asociación, Juan Andrés Barrios Vicencio. De acuerdo a la convocatoria que sacó CONADE y los lineamientos, con instrucciones de la misma CONADE y de nuestra federación, nos comunica que son los ocho ranqueados del 2019, cosa que nosotros lamentablemente no estamos dentro de ese ranking. Y para no perder el ritmo de juego con los equipos, en preparación se analiza participar en un torneo relámpago regional. Nosotros tenemos que trabajar con los presidentes de asociación de Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Hidalgo, para que cada estado pudiera acoger a una categoría. Y poder participar en un torneo relámpago de todos contra todos, un solo día para cuidar todas las cuestiones de sanidad. El torneo relámpago se estaría efectuando en este mes, donde se podría contar con la participación de 20 equipos. Recordar que esta medida de evitar aglomeraciones en la fase nacional de estos juegos se tomó en la reunión del SINADE, donde se quiere llevar solamente a los ocho mejores de todas las regiones. Y con esto, por los diferentes deportes y los estados que iban a tener presencia, pues en esta ocasión fueron relegados. Con esta información culminamos este bloque deportivo. Pase excelente tarde. Veamos ahora cómo se encuentra el mercado cambiario aquí en el mundo. El dólar se encuentra a la compra en 19 pesos con 53 centavos, a la venta en 20 pesos con 53 centavos, mientras el euro se encuentra a la compra en 24 pesos con 3 centavos, y a la venta en 24 con 3 centavos. Muy bien, hemos llegado al final de esta segunda emisión de Ahora Noticias. Saludamos, por supuesto, a quienes nos siguieron a través de la página de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Saludamos a Javier Rascón Payán. Saludamos también a Yash Bosa, quien envía saludos para el señor René Bonilla y a la señora Margarita Sánchez, de parte de sus dos nietos Joshua Zaid y Asher Isai Bonilla. Muchos saludos para ellos. Saludamos también a Alfredo Tercero, a Víctor García y a María del Carmen Chávez Guillén, quien envía saludos a su pequeño nieto Iker Juárez Gosto. Despedimos a la maestra Miroslava Amador, quien nos estuvo apoyando con la interpretación a lo largo de esta media hora de información. Yo soy María Gómez y los saludo el día de mañana en punto de las 3 de la tarde aquí, en Ahora Noticias.